A los 63 años de edad, uno de los mejores pitchers de la historia, leyenda del béisbol internacional, el mítico toro de Echowaquila, Fernando Valenzuela, ha fallecido. No solo fue el mexicano más destacado en las grandes ligas, sino que es uno de los jugadores más emblemáticos de los Dodgers de Los Ángeles. Fue un deportista de serie mundial y también un fuera de serie. Las alarmas se encendieron a principios de octubre cuando los Dodgers anunciaron que Valenzuela se apartaría de las transmisiones de radio por el resto de la temporada para enfocarse en su salud. Sin embargo, entre los aficionados al béisbol, existía la esperanza de que la leyenda mexicana saliera adelante. Fernando, allí en el centro del diamante, lanzó como pocos. Nació el 1 de noviembre de 1960 en Echowaquila, un poblado de Navojoa, Sonora, donde el béisbol era el deporte favorito. El más pequeño de 11 hermanos mostró desde la infancia grandes habilidades. Inició su carrera en Ciudad Obregón, Sonora, y su primer equipo profesional fue con los cafeteros de Tepic en la Liga Invernal del Noroeste. Debutó en el Parque Gilberto Flores Muñoz en 1977. Jugó con los Mayos de Navojoa, los Tuzos de Silao, y se confirmó como un grande con los Ángeles de Puebla y los Leones de Yucatán. Fernando Valenzuela comenzó a destacar en diferentes posiciones, principalmente como jardinero derecho, pero después se convirtió en lanzador. A los 17 años participó en un juego de estrellas representando a Ciudad Obregón, donde ganó el premio al jugador más valioso. En 1979, llegó a los Dodgers de Los Ángeles, donde se consagró y llevó al equipo a temporadas de esplendor. Fue allí donde aprendió a lanzar el picheo que lo hizo célebre. El 9 de abril de 1981, en el juego inaugural de la temporada, el principal abridor de los Dodgers, Jerry Ruse, se lesionó horas antes del partido. En un acto de confianza, el manager Tommy Lasorda decidió enviar a Fernando como lanzador. Los seguidores de los Dodgers, que habían llenado el estadio, se sorprendieron al ver a un jugador que no se parecía a ellos. Fernando Valenzuela, el zurdo robusto y un poco torpe, conquistó a la afición con su magistral actuación. No solo ganó ese partido, sino los siete siguientes, llevando a los Dodgers a imponerse a los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial. Esa temporada ganó el premio al Novato del Año y el prestigioso Cy Young Award. Así nació la Fernando Manía. Su presencia aumentó la afición latina, aunque siempre restó importancia a su impacto en el béisbol. Valenzuela revolucionó las grandes ligas en los años 80. Su jugada maestra era el Scrooge, un complicado lanzamiento que cambiaba la trayectoria de la pelota en pleno vuelo. Durante su carrera, llegó a realizar más de 100 lanzamientos en nueve entradas. Cuando le preguntaban sobre el mejor momento de su carrera, sin dudar respondía que fue la Serie Mundial de 1981. La Fernandomanía es parte de la cultura popular de Los Ángeles, sobre todo porque Fernando se convirtió en un símbolo para los mexicanos migrantes en Estados Unidos. El 6 de julio de 2019, la Liga Mexicana de Béisbol designó el día como Día de Fernando Valenzuela y retiró el mítico número 34 en todos los equipos en honor a su legado. Valenzuela jugó durante 17 temporadas en las grandes ligas y se retiró el 14 de julio de 1997. Es un referente en la historia del béisbol y un recuerdo inolvidable. Los fanáticos que lo vieron pichar recordarán siempre su gesto icónico de mirar hacia arriba antes de cada lanzamiento, un gesto que ahora los aficionados replicarán en su memoria.